hola hola bienvenidas a este espacio hoy quiero compartir con ustedes estas hermosas blusas de blonda blusas muy delicadas bonitas y en moda estilos que quedan bien para toda chica ya sea con pantalón o con falda o con short así de que hermosas a utilizar estas hermosas blusas son muy delicadas pero son muy bonitas los colores todos son suaves ideal para esas salidas hermosas espero que les gusten estas hermosas blusas sencillas bonitas y elegantes aprovechemos a utilizarlas ya que estas blusas dan una elegancia estupenda y 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 hola 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 bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir con ustedes diferentes blusas colores bonitos estampados fuertes hechuras muy espectacular para este año 2021 que ya casi se nos está terminando 2022 empezando hermosas espero que les gusten estas blusitas ya sea para unas saluditas especiales o simplemente para ocuparlas para ocuparlas para el trabajo algunas si son adecuadas para eso algo otras no pero la verdad todas están muy bonitas blusas bonitas sencillas y elegantes hermosas yo espero que a ustedes les encantan les encantan estas blusas y si les gustan compartan las danle like a este video hermosa si es que te gustó y yo contenta de que a ustedes les guste este contenido invitándolas a que se suscriban y que compartan blusas bonitas sencillas elegantes espectacular para diferentes edades porque cada día esto de las blusas es como una etapa igual que los vestidos igual toda la ropa según la edad así vamos a utilizar nosotros nuestra blusa o si no según como nosotros nos sintamos cómodas eso sería lo mejor nos sentimos cómodas con una blusa de estas que estamos viendo y así vamos a nosotros agarrar nuestro estilo así de que espero que lo terminen de ver este video es especialmente para ti una chica colombiana me escribió diciendo que quería diferentes blusas acá está el video hermosa espero que le que te guste y si hay algo otra chica que quiera saber algo de alguna ropa para algún evento y todo con gusto yo le hago el video así de que bendiciones y conmigo será dentro de un instante un instante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.